Música ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, que gusto que nos acompañe en esta mañana en la que me siento como conejo con zanahoria, de verdad, me trajeron por ahí un regalín y ya se me están tocando, pero fíjense que vamos a hablar sobre algo, uy, 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 súper importante, ya hemos platicado sobre cómo establecer límites, bueno, ahora hay que establecer límites a la familia, de repente se brincan las trancas, como diría mi abuela, los hijos, los sobrinos, los ahijados, los hermanos, los papás, o sea, de verdad es que hay que establecer estos límites que no tienen nada que ver con nuestro amor, podemos amar a las personas, pero también hay cosas que no deben hacer, así que por eso les digo que a esta hora y en este canal, ustedes estén en el lugar correcto, es porque soy mujer, yo soy Anílansi Moreno y esta es la editorial. Yo le pregunto a todos mis compañeros, ¿cuál creen que sea la lengua, el idioma más feliz del mundo? El náhuatl. El náhuatl, ¿por qué? Pues, por romanticismo. ¿Cuántas palabras en náhuatl, ¿qué sabes? No me sabe ni. Náhuatl hay varias, déjame ver. Tlacoyotl, ¿es náhuatl, sí? Tlacoyotl. Pero no es como que digas, ¡oh, tlacoyotl! No, no, Germán, háblame con conocimiento de causa, por favor. Porque sí, sí, yo creo que es una lengua como, ¿saben qué creo yo? Que son, todas las lenguas indígenas creo que son lenguas musicales, como muy musicales, ¿no? O sea, me gustan, pero yo les estoy preguntando, ¿cuál es la más feliz del mundo? Italiano. El italiano. No, esa es también como romance, ¿no? Sí, el francés también es romántico. El francés es romántico. A ver, les ayudo. La lengua más feliz del mundo es el español. El español, el que hablamos, pero el que hablamos los mexicanos. El que hablamos los mexicanos. Dicen que hubo un estudio, y pues resulta que este estudio lo hicieron en el Proceedings of the National Academy of Sciences, el PNAS, PNAS de Estados Unidos, y ahí se midió la frecuencia con la que se usan palabras de 10 lenguajes, inglés, español, francés, alemán, portugués, coreano, chino, ruso, indones y árabe. Y entonces ahí el resultado del PNAS, pues dijo que el mexicano, el resultado que arrojó fue que el español, pero el mexicano, muestra los mayores números de uso del lenguaje positivo. Creo que es eso lo importante, el lenguaje positivo. La verdad es que yo creo que sí usamos un lenguaje positivo, usamos un lenguaje, es que saben que, aparte, si se fijan, somos como muy, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, para todo decimos, por ejemplo, cuando yo iba a Panamá, cuando estaba chica, ¿saben de qué me criticaban muchísimo? De que decía, mande. Cuando alguien me hablaba, yo decía, mande. Y me decían, ¿cómo mande? O sea, eso no se dice. O sea, sentían que de repente éramos como demasiado, ¿cuál es la palabra? Sumisos. Sumisos, exactamente. Mande usted. Sí, mande usted, pase usted a su casa, a su pobre casa y ta, ta, ta. Entonces, a lo mejor tiene que ver con eso, como que somos muy políticos, como que somos muy polite, podríamos decir, muy amables, pero eso hace que no seamos tan negativos en nuestro idioma, pero creo yo que sí hay cosas que también tendríamos que quitar, que son parte de estos límites de los que hablaremos en un momentito más, ¿no? Porque sí, nuestra casa no es pobre, porque sí, no es como que, perdón, por favor. ¿Por qué, qué palabras se dan cuenta ustedes que usan mucho, chicos, y que de repente dicen, ¿por qué lo digo? Permiso. Con permiso, ¿qué más? Perdón. Para todo pedimos perdón, ¿no? O sea, vamos a pasar, perdón, 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 ¿por qué pedimos tanto perdón, ¿verdad? Perdón, pero vamos a otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Perdón, pero vamos a otra cosa. Mira, Germán, estás siendo poco, poco amable conmigo, no porque traigas ahí el pastelito de relleno que los necesitan. Pero bueno, el punto es que sí somos el idioma más feliz, sí somos, pues, un pueblo bastante feliz, aunque creo que de repente ahí tenemos algunas cosillas que podemos arreglar y que podemos mejorar, finalmente, pero sí también creo que a veces somos sumisos en nuestro lenguaje. ¿Usted qué opina? Díganos, pero por lo pronto vámonos a la delgada línea sin violencia. No más violencia, 800-108-4053, y vámonos rápidamente a lo que hoy toca aparentar de lleno ya en esta parte de establecer límites. Saber decir no, simplemente no.